El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, informó que se han recibido 350 quejas en lo que va del 2023, principalmente están relacionadas a violaciones a la seguridad pública. En entrevista, el Omdus Person Michoacano comentó que índice poblacional se reciben más quejas en la ciudad de Morelia. Ahí, actualmente hay 14 quejas relacionadas al alcoholímetro implementado por la autoridad municipal que no han ameritado recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Puntualizó que se reciben más de 150 quejas por faltas a los derechos humanos al mes en todo el territorio estatal. Asimismo, señaló que prácticamente en todos los municipios del estado se han registrado quejas por arrestos ilegales. En ese sentido, Morelia encabeza la lista, también por índice poblacional. Tinoco Álvarez recalcó que en cuanto a quejas por servicios públicos deficientes, hay quejas por la mala calidad en la proveeduría de agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado público. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.